Estamos terminando la obra del convenio con vialidad del acceso norte, unos 250 metros de hormigón. Estamos finalizando obras en dos clubes que están haciendo ello, con un aporte del Ministerio de Desarrollo de la provincia, que eran de 50.000 pesos para cada club. Terminando el vínculos que nos entregaron hace unos dos meses los fondos también, que es la remodelación de la vieja casa del ferrocarril, digamos que es un espacio público donde hay asadores, canchas de fútbol recuperados. Estamos terminando un barrio de 7 casas y esperando el anticipo de otros Mi Tierra, Mi Casa. Así que bueno, nos vamos con obras, que eso es lo importante.